Hola, me llamo Miquel y este es mi canal. Llevo unos cuantos días perdido porque estoy de baja. Me ingresaron, estaba un poco enfermo y de hecho, aprovechando ese ingreso y aprovechando que varios amigos míos y mi madre me regalaron algunos libros, hoy os voy a hacer un pequeño haul, que por una parte están los libros que me regalaron y por otra parte dos libros que me he comprado específicos para estas semanas que tengo por delante de estar en casa sin hacer nada más que leer, ver series e igual grabar algún que otro vídeo. El primer libro que me han regalado es La chica de antes, de JP Delaney. No tengo mucha idea de qué va el libro, sé que es un thriller, sé que está contado en dos tiempos y es la historia de una mujer, Emma, que busca un alquiler barato y encuentra un piso muy muy moderno, con mucha cristalera y que está muy bien de precio, pero el arquitecto y el dueño de la casa tienen unas reglas un poco raras, entre ellas que no haya libros, cosa que me parece... O sea, ¿cómo? ¿Cómo lo haces? A ver, ¿cómo te mudas a un sitio sin libros? ¿Por lo menos le dejarán el Kindle? Pregunto. Bueno, el caso es que por una parte me ha dicho que está muy muy bien y por otros lados he leído que no es tan 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 bueno como dice. Así que espero leerlo pronto y ya os contaré si me gusta o no me gusta. El segundo libro al que os voy a leer... ¿Qué? El segundo libro al que os voy a leer... El segundo libro del que os voy a hablar se llama Divina Lola y es de Cristina Morato, que también acaba de salir hace poco. A mí personalmente Cristina Morato me gusta mucho. Yo he leído dos libros de esta autora, Divas, Malditas y Reinas Rebeldes. Es al revés, Divas, Rebeldes y Reinas, Malditas. Pero bueno, que me gustaron muchísimo y son como libros que cuentan pequeñas biografías de por un lado divas y por otro lado reinas, obviamente. Este libro tiene muy buena pinta, me lo ha regalado mi madre, porque sabe que a mí este tipo de biografías como que me llaman mucho la atención. Y esta es la historia de Lola Montes, que era una bailarina española, pero que no era española, era irlandesa, aunque ella hacía creer a la gente que era española. También fue amante de Luis de Bavaria, etc. De Bavaria, Bavaria, ¿cómo se dice? Sí, Luis de Bavaria. Fue amante de Luis I de Baviera, etc. Hay muchas, muchas cosas muy interesantes de esta mujer, que yo no la conozco mucho, así que pronto esta biografía me la leo. Esto Bavaria. Pero luego dice Lige Luis de Baviera, así que... Vayan. Luis de Baviera. Y el último libro que me regalaron es Alex de Pierre Lemaitre. De Pierre Lemaitre yo no he leído nada, aunque tengo varios amigos que han leído varias cosas de él, y es verdad que se supone que es el escritor de novela negra francés más famoso y que más vende en su país. Esta es la segunda parte de una trilogía, aunque se pueden leer separados. Básicamente es la historia de una mujer que desaparece, y el protagonista, que se llama Camille Verhoeven, tiene que buscarla. O sea, es un thriller, no sé si a luz o no, no lo he leído nunca. A mí, la verdad es que Pierre Lemaitre nunca me ha llamado mucho la atención, pero mi amigo Guille, el que me lo ha recomendado, me dijo que le pasó lo mismo, que a él no le llamaba mucho, pero que a él le acabó gustando mucho. Y también es uno de los escritores así de thrillers que le gusta a mi madre. Entonces, eso suele ayudar porque solemos tener gustos bastante parecidos. Y bueno, yo ahora os voy a hablar de dos libros que me he comprado esta semana. De hecho, uno de ellos acabo de empezarlo, y el otro es el siguiente porque tenía muchísimas ganas de hacerme con estos dos libros. Son las nuevas novelas de Spido Freire y de Maxi Muerta. Así que voy a empezar con el despido. La última novela de Spido Freire se llama Llamadme Alejandra, y es el libro con el que ha ganado el premio Azorín de este año. A ver, Spido Freire para mí es una de las mejores escritoras que hay en este país, eso ya lo tengo que decir, así que es bastante fácil que este libro me guste. Yo he leído a Spido Freire desde antes de que ganara el premio Planeta. El primer libro que leí de ella fue Donde Siempre es Octubre, que me fascinó, y de hecho es el primer libro que tengo de ella firmado. Me hace muchísima ilusión coger este libro, fui a comprarlo el mismo día que salió, yo ahí con todos mis cansancios y así, y de paso aproveché para comprarme el último Axi Muerta. Esta novela es una novela histórica sobre la última zarina, sobre Alejandra Romodonova o algo así. Bueno, a ver, esta novela va sobre la última zarina, Alejandra, que era la mujer de Nicolás II. La novela está contada en primera persona, a través de ella, obviamente lo está contando Alejandra, y a mí me está gustando mucho, la acabo de empezar, llevo como unas 55 páginas, y la verdad es que me está gustando mucho la manera en que está escrito. Ella va contando poco a poco su historia, desde su nacimiento en Alemania, hasta que se convierte en zarina, etcétera, etcétera. A mí me parece un personaje bastante interesante, era nieta de la reina Victoria de Inglaterra, cosa que a mí ya me hace como mucha ilusión, y veremos a ver qué tal. Y el último libro del que os voy a hablar es La parte escondida del iceberg. Tengo que mirar el título porque todavía no me lo sé. Esta es la última novela de Maxi Muerta, que salió el mismo día que el despido Freire, y aproveché para comprármelos juntos. Este no lo he empezado, y la verdad es que la sinopsis de atrás no ayuda mucho, porque en realidad tampoco se sabe muy bien de qué va. En teoría va sobre un escritor en París. Ahí. Eso es a todo lo que llego yo ya. Bueno, pues en el caso, esa es la última novela de Maxi Muerta. Me encanta, la portada es súper bonita, me encanta la foto. Sí que dicen que es el libro más personal del autor, a mí sus libros anteriores me han gustado mucho, así que espero poder cogerlo enseguida, seguramente cuando termine el libro que estoy leyendo ahora, al despido. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que os hayan interesado estos libros nuevos que os he traído, y que me han regalado y me he comprado. Si alguno de vosotros o alguna de vosotras habéis leído alguno de estos libros, por favor, ponérmelo en comentarios, y me contáis qué os ha parecido, si os ha gustado, si no. Sobre todo, por favor, escribirme si habéis leído el libro de la chica de antes, que me llama mucho la atención, que por un lado gusta mucho, y por otro lado a la gente no le llama nada la atención. Y ya me contáis de paso qué libros estáis leyendo ahora. Os dejo todos los links a mis redes sociales, todos los links a los libros. Suscribíos, por favor, venga, hacedlo por mí, que soy muy majo y muy simpático, y estoy baja, y me lo merezco. Así que nada, muchísimos besos y nos vemos pronto. ¡Chao! ¿Cómo se llamaba? Llámame, llamadme. A ver, ¿qué es lo mismo? Bueno, o sea, no es lo mismo, pero se parece mucho.